¡Oye la diosfera! ¡Pura agua! ¡Arriba! ¡Eh! Cuando se quemó mentira Tú me gustas y yo te gusto Te quemó la hipocresía Y llenes mía y yo soy tuyo Te quemó la hipocresía Y llenes mía y yo soy tuyo Y si quieres lo hacemos tu vida Para que sea más emocionante Duro por el resto de la vida Yo puedo tener que ser tuyo ¡Duro! ¡Duro! Porque esto es un amor prohibido Porque esto es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido ¡Tengo lo que más el otro! Porque esto es un amor prohibido Porque esto es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido ¡Tengo lo que más el otro! Soy más sabroso que él Lo dice sangre de rato Si no lo vaya a querer Mejor dejárselo ya ¡Venga, tritete conmigo! ¡Duro! ¡Duro! Porque esto es un amor prohibido Si quieres lo hacemos escondido ¡Tengo lo que más el otro! ¡Arriba! ¡Vuelve a tocar! ¡Vareluya, salgan! ¡Hermano mío! ¡A ver arriba! Cuando se llamo mentira Tú me gustas y yo te gusto Y llamo la hipocresía Señora mía Yo soy tuyo Dejate de eso mi vida Si ahora eres mía Y yo soy tuyo Y si quieres lo hacemos escondida Para que sea más emocionante Juro por el resto de la vida No, por donde que sea tanto amante Porque esto es un amor prohibido Porque esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondido Yo tengo lo que más el otro Porque esto es un amor prohibido Porque esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondido Yo tengo lo que más el otro Soy más sabroso que él No dice sangre hasta tú Si no lo voy a querer Mejor dejarse mucho año Me da tristeza con el año Porque esto es un amor prohibido Porque esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondido Yo tengo lo que más el otro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!